Alma, no puedo contar la verdad que te quiero Primero que te entrego con tu alma Y no puedo contar la verdad que te quiero Pero hay marina que me pide inventar Una linda mejor de mí Y otra que no puede saber la gente Que tú eres solo para mí Y otra que no puede saber la gente Que tú eres solo para mí Mi moralita, pero yo te esperaré Aunque esperar mejor que tú te romperé Yo te esperaré Aunque esperar mejor que tú te romperé Yo te esperaré No, 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 no y para mi amigo ah 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 Pude que para mí fue de los más infinitos Los más bonitos que he podido conocer También fue que para mí fue de los más prohibidos Y entre los demás te quiero También fue que para mí fue de los más prohibidos Y entre los demás te quiero ¡Bajo a sus cargas! ¡Bajo a sus cargas! Y dice que el amor de lento es tonto Y es de mucha falsedad Y siempre más y es un toque más me adoro Y tú me quieres mucho más Y siempre más y es un toque más me adoro Y tú me quieres mucho más Y tú me tienes una vida Pero yo te regalé Aunque esperar más tarde Tú te lo mereces ¡Yo te espero! Muchas gracias.